La mañana de este miércoles en la sala Pascual Gómez de Verde Valle, Ricardo Antonio Lavolpe en medio de gran expectativa por los medios de comunicación fue presentado como nuevo técnico del rebaño y así habló de lo que significa este nuevo reto en su carrera. La responsabilidad ya está, creo que tengo experiencia, la lógica sería, como se lo dije a los jugadores recién que estuve con ellos, asumir en junio, no ahora, porque son cuatro partidos que faltan y con perspectiva se entra a una liguilla, pero bueno, los riesgos en la vida hay que tomarlos, los riesgos hay que asumirlos y bueno, uno se cree con la capacidad para haber asumido esta responsabilidad y volverle, darle la alegría al aficionado, al simpatizante, al hincha de Chivas, de Guadalajara. Yo creo que está más decir que de mi parte estoy al 100% en una responsabilidad y lógicamente lo que pedía una directiva, el apoyo hacia un futuro para tener un trabajo donde ya podré poner mis ideas más completas, que ahora uno se tendrá que adaptar, como le dije a los jugadores, más a ellos. También se dio tiempo para hablar de lo que él llamó diferencias del pasado con Jorge Vergara. Esas diferencias no vienen al caso, es decir, son diferencias que es como si en una empresa un director no discutiría con el jefe de venta o el director no llamaría al capatá que tiene que hacer producción, es decir, ustedes algunas veces, yo contesto a vos para que no vuelva la misma pregunta, la dijiste muy claro, diferencias, sí, hubo diferencias de que él, donde yo vine dos veces a Guadalajara o tres, no me acuerdo bien, en las reuniones, a hacerle entender la importancia que tenía para la selección el apoyo de sus jugadores y él en sus intereses a su equipo, que es lógico que no le sacara a los jugadores.